En Tultepec, México, al menos 24 personas muertas y 49 lesionadas fue el saldo que dejaron ayer por la mañana cuatro explosiones en sendos talleres de pirotecnia en el paraje La Saucera del barrio Jatuento, en este municipio, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entre las víctimas hay siete bomberos, un policía municipal y uno estatal. 17 personas perecieron en el lugar del accidente y siete en hospitales de la entidad y de la Ciudad de México. Precisó la Fiscalía en un comunicado. De los 49 lesionados, al menos 12 son policías estatales y municipales y hay varios bomberos. También en Tultepec, a partir de este viernes, se revisarán las casas de los pirotécnicos en el municipio, ya que no se permitirán la operación de talleres y almacenes clandestinos luego de las cuatro explosiones registradas en el barrio La Saucera. El secretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Osuna Rivero, indicó que hasta las 5.50 horas de este viernes se reportaron 24 muertos, 10 de ellos policías y bomberos, así como 53 lesionados por los hechos ocurridos la víspera. De igual manera, detalló que se tomaron las medidas necesarias para que se lleve a cabo la revisión de las casas de los pirotécnicos, así como de sus talleres y almacenes. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este viernes tormentas en al menos 20 estados del país, así como vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Señaló que la muy activa onda tropical número 12 a su paso por el sureste y el oriente de la República Mexicana, una inestabilidad atmosférica en el noreste del territorio nacional y la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, generarán un temporal de lluvias en el sureste, noreste y la península de Yucatán. El organismo detalló que se prevén tormentas torrenciales en la zona montañosa central de Veracruz y en el norte de Oaxaca, tormentas puntuales intensas en Chiapas, tormentas muy fuertes en sitios de Tamaulipas, Tabasco y Campeche, y tormentas fuertes en regiones de Coahuila, Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo.